Muy buenas chavales y bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos a la serie de cheat y trucos en Pokémon Ball White 2 en español Y bueno pues antes de empezar me gustaría que apoyaseis con un pedazo de like y le dieseis aquí abajo al botón de suscribirse Así que dicho esto vamos a continuar y bueno pues os voy a enseñar a como conseguir diferentes objetos Como podéis comprobar hace unos días subí ya el vídeo de como conseguir los caramelos raros infinitos Entonces ese vídeo ya lo tenéis disponible y básicamente si ponéis en el buscador de youtube caramelos raros infinitos en Pokémon Ball White 2 Pues obviamente aparece mi vídeo entonces muy fácilmente si lo necesitas lo vas a encontrar Y bueno pues en el día de hoy os voy a enseñar a como conseguir esas Master Ball infinitas Que también me lo habéis pedido mucho y que tanto Master Ball como caramelos raros son los objetos más importantes Que se puede conseguir en el juego entonces pues como es normal los voy a traer Como muchísima gente me está preguntando más cosas de este estilo pero en diferentes juegos como por ejemplo Pokémon Sacred Gold Que también lo tenemos en español pues obviamente también haré este tipo de vídeos Os voy a enseñar a conseguir las Master Balls y los caramelos raros porque son los más importantes Así que para que no tengan ningún problema a la hora de pasar la historia pues ya sabéis que os voy a ayudar todo lo posible Vale pues como estamos al principio no quiero salir porque nos metemos en cinemática Y voy a enseñar aquí la PC como podéis comprobar lo tengo todo vacío Menos las Poké Balls que nos han dado y bueno pues supuestamente en Botiquín En Botiquín no En Poké Balls perdón Es donde, bueno en objetos es donde están las, el tipo de, las Master Balls Y como podéis comprobar pues aquí tan solo tenemos diferentes Poké Balls Que en este caso son 30 Vale pues es muy sencillo lo que hay que hacer es copiar el código que dejo en la descripción Y también fijado en los comentarios porque mucha gente de Android pues no puede Entonces ya sabéis que funciona de la misma forma tanto en Android como en Dracity Pero en Dracity pues hay que tener la versión de emulador que deja añadir los chips Así que fácilmente es eso Vale pues el código es este como veis es excesivamente largo para mi punto de vista Es de los más largos Entonces lo copiamos y nos vamos al apartado de cheat y trucos Que esto es muy pero que muy sencillo Nos vamos ahí y nos vamos a la lista Como he dicho pues eso funciona de igual manera en los diferentes emuladores Entonces es añadir y poco más Le damos a acción replay y como podéis comprobar yo tenía ahí añadido los del vídeo pasado Que eran los de los caramelos raros Espero que no se raye ni nada de eso No sé si tendré que reiniciar o algo pero bueno Ahora lo siguiente que hay que hacer es pulsar select más derecha Entonces nos vamos a ir aquí por ejemplo y vamos a pulsar select más derecha En mi caso lo tengo la tecla asignada a la tecla shift Pero por ejemplo vosotros revisar en la configuración que tecla tenéis asignada para el select en el emulador Y bueno en Android es muy sencillo En Android como te marca en la pantalla táctil Pues le pincháis en un botón con un dedo al select y con otro a la tecla derecha Entonces vamos a hacerlo Vale vamos allá Select más derecha Select más derecha Vale perfecto Pues ahora en teoría si no se ha rayado Al tener los otros debe aparecer Vale como podéis comprobar aquí aparece Algo muy importante es lo siguiente Como habéis visto este truco es un poco diferente Lo que hace es intercambiarnos No sé si creo que era el primer objeto que teníamos Por otro El primero y el segundo objeto Como podéis comprobar Han desaparecido las pokeballs y se han convertido en un ultra ball Entonces Tener cuidado con el tema de los objetos que tengáis Por si acaso se os borran Así que por eso os recomiendo ver este tipo de vídeos Porque mucha gente va a ir a estar al código y ya está No hay que tener en cuenta diferentes cosillas Para no generar bugs o perder objetos valiosos Así que aquí las tenemos En esta ocasión En Nintendo DS pues Este código lo que hace es generar 649 master ball y 100 ultra ball Entonces si gastéis todas estas Que yo lo veo imposible que gastéis todas estas Pues hacéis otra vez el truco Yo creo que lo ideal es hacerlo al principio Al principio del juego meter tanto el de los caramelos raros 900 como el de todas estas master ball Y así pues ya no tenéis que utilizarlos más Y luego los borráis y ya está Así que esto es muy sencillo Y funciona de una manera muy sencilla Lo que pasa es que no quiero meterme aquí Porque nos vamos a meter en cinemática Y esto ya pues a mucha gente Como que dice que ya le importa poco Entonces Vamos a... Vamos... No sé si ahora... Nada que salga me voy a meter en cinemática Lo más seguro Porque aquí nos van a estar esperando Esta personita Y bueno pues aquí nos va a enseñar A cómo capturar Los diferentes Pokémon Entonces no quiero que se haga demasiado largo Y realmente vamos a pasarlo Lo más rápido posible Como he dicho Para que luego comprobéis Vamos a... Quiero comprobar Cómo funcionan Las master ball sin ningún problema Así que Vamos a ver Si esto se hace lo máximo O lo más rápido posible Ya sabéis que aquí el acelerador Va un pelín más lento que en Android Que en... En GBA Va un poco más lento Entonces Los combates son un pelín más largos Así que Vamos a intentar Como he dicho Pasarlo lo más rápido posible Que es así de esta manera Entonces aquí nos enseñan Cómo se captura un Pokémon Y bueno pues Rápidamente Ya está finiquitado el tutorial Así que Perfecto A ver si no dura mucho la cinemática Porque no quiero que dure Más de 7 minutos así El vídeo Vale perfecto Ahí está Perfecto Nos está diciendo Que ha capturado un Pokémon Y poco más Así que Nos dice que sigamos Hacia el pueblo O cree Vale pues Hasta Dios Mel O Bel No me acuerdo ni como se llama Vale pues Nosotros ahora vamos a Capturar un Pokémon Como podéis comprobar Y bueno Nos aparece Un purrolin Un purrolin Perdón De tipo normal Vale pues Nos vamos a la bolsa Y nos vamos a Pokéball Y aquí vamos a utilizar Esa master ball Como podéis comprobar Es una master ball Que no va a fallar Así que Ahí la vamos a ver Ahí lo vamos a comprobar Uno Dos Tres Y Como es una master ball No falla Así que bueno Pues Lo vamos a ir dejando por aquí Espero que os haya gustado el vídeo Como siempre Podéis apoyar con ese Pedazo de like Dale al botón de suscribirse Si no estéis suscritos Y ya sabéis Que vamos a continuar Con los siguientes juegos De Nintendo DS En este caso Juegos modificados Como por ejemplo Pokémon Sacred Gold Así que como siempre Un saludo Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós